hola hola chicas bienvenidos una vez más a mi canal ahorrando fácil con cupones aquí estamos nuevamente con un nuevo vídeo si ustedes son nuevos por acá muchas gracias por elegir este canal y suscribirse espero que le guste mi contenido ya saben aquí solamente pues me gusta compartir de las ofertas que yo realizo en la tienda utilizando cupones espero que pues a usted le guste esto de utilizar cupones si están empezando solamente pues un poquito de paciencia porque si al empezar en estos cupones la cabeza se te quiebra pero pues ya saben poquito a poquito vamos a este allí aprendiendo y perfectas no somos pues siempre una que otra compra se los va por ahí digamos pero bueno hay que echarle solamente muchas ganas y vas a ver que pues vamos como digo yo paso a pasito ok bueno esta ocasión me fui a la farmacia de walden porque el día de hoy chicas el día de hoy se vence el cupón o el booster digital que los habían dado que si gastamos un centavo los daban cinco dólares en puntos entonces pues yo todavía no me lo había gastado y aquí en esta cuenta me dieron otro booster pero el otro era de muy alto valor era que si gastaba 55 me daban 12 pero no solamente dije yo vamos a gastar pues lo que son los 20 dólares y pues me pasé de más obviamente porque pues metí otras ofertas ok más aparte yo de ahí tenía un pero un booster de papel de gasta 20 me daban 5 así que dije yo está bien así para que me regresen 10 dólares en puntos extra face y bueno lo que estuve agarrando fueron los body wash de la marca soft soft estos chicas ahorita están por el precio de 5 dólares pero para esto solamente tenemos un cupón digital de un dólar en la aplicación así que te sugiero que para el segundo producto te vayas a la página de ellos se llama soft soft puntocom y ellos tienen cupones disponibles para imprimir de 75 centavos la promoción dice compra dos y te van a estar regresando una catalina de 5 dólares porque hay una catalina manufacturera aquí está no se ve muy bien pero es una catalina manufacturera de 5 dólares entonces a mí me tocaba pagar 8 25 después del cupón digital y del cupón de 75 centavos de papel pagamos 8 25 pero los regresan 5 dólares entonces te queda un poquito más barato si solamente utilizas el cupón digital te quedaría pues por dos dólares cada uno que luego los otros productos que estuve trayendo son estos bar iguales de la marca 2 estos de esta semana estaban pues a 7 dólares cada uno digamos que la misma promoción de la semana pasada compra dos y lo están regresando 4 dólares en puntos entonces solamente tenía cupón digital de 5 en la compra de 2 van a ser 14 dólares menos cupón de 5 pagamos 9 y los regresan 4 dólares en puntos y al final esto va igual si los quedarían por dos dólares con 50 centavos cada uno si los compran por sí solo pero con los puntos que yo voy a recibir mi compra me quedó totalmente gratis la otra compra que estuve realizando fue con este enjuague scope esto está por precio de 5 dólares tenemos cupón digital de 2 dólares y este cepillo lo estuve encontrando por 4 dólares con 49 centavos tenemos un cupón digital de 2 dólares para estos dos productos se me hacía un total de 9 dólares con 49 centavos y por comprar los dos productos están regresando una catalina manufacturera de 4 dólares por aquí está mi catalina manufactura de 4 dólares así como eran 9 49 vamos a descontar 4 dólares de los dos cupones digitales por esta compra vas a pagar 5 49 pero te regresan los 4 dólares en la catalina que ya les mostré y quiere decir que les quedaría por 1 49 pero si ustedes tienen todavía el reembolso de y vota de este producto y vota me va a estar regresando 2 dólares ya que me estuvieron reseteando nuevamente el reembolso así que estos productos me vienen quedando gratis a final de todo con ganancia de 51 centavos este fue un recibo diferente las pastas están a 3 99 compramos dos y los van a estar regresando otra catalina de 4 dólares ok entonces son 7 98 tenemos un cupón digital de 3 dólares en la aplicación pagas 4 98 te regresan 4 digamos que te quedarían por 49 centavos cada uno yo esta compra la estuve realizando porque tenía un store coupon de 5 dólares que ya se me va a vencer entonces lo quise meter y agarrar otros productos también también estuve agarrando estas galletas éstas están por el precio de 3 99 y en la aplicación de vuelta yo tengo un reembolso de 75 centavos si tú no has hecho nada de esos reembolsos con esta marca puede hacer que tu reembolso sea de un dólar ok si tiene el reembolso de un dólar este galleta se quedarían por 2 99 la verdad están buenísimas buenísimas creo que traen bastante mantequilla o algo así porque están súper suavecitas ok y también chicas estuve agarrando lo que son los chocolates estos 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 están a dos por 250 pero tenemos un ibc cupón que se descuenta un dólar por cada dos que compramos ok entonces estoy traiendo dos de estos y el ibc cupón con todo un dólar por esto y un dólar por esto básicamente cada uno me viene quedando por 75 centavos hay otro cupón creo que es para los que son de mantequilla de maní pero pues mejor me decidí a traer este creo que el de mantequilla de maní tienen otro cupón extra pero ahí dependiendo de los que ustedes quieran agarrar también les quiero dejar saber que si ustedes van empezando aquí en esta farmacia de wardens esta compra que yo realicé para mí es una compra pequeñita y es una forma de cómo se pueden guiar mirando los recibo en las formas de que uno paga estas compras aquí yo también estuve utilizando puntos para pagar pero recuerden que como estoy utilizando un pearl de papel para eso yo tengo que estar utilizando la opción de pay en esto esa opción está en la aplicación de wardens y para poderla utilizar necesita puedes agregar una tarjeta ya sea de crédito una gif car o tarjetas de débito y por aquí paso a mostrarle el recibo ahí están los dos productos dos y luego está el enjuague cruz por cinco dólares están los dos barrios también por cinco dólares y el cepillo ahora vi por 4 49 aquí estuve entregando mi perro de gasta 20 me daban 5 estuve entregando también dos catalinas manufactureras de cinco dólares ya que esas catalinas me ayudan a cubrir la cantidad de 20 dólares que me está pidiendo el perro y el cupón de papel de 75 centavos para uno de los barrios y luego se me aplicaron pues los cupones digitales el cupón de cinco dólares para los productos dos y luego los cupones de dos dólares cada uno tanto para el cepillo como para el enjuague y de último el cupón digital de un dólar para uno de los barrios de la marca sos ok ahí están todos mis cupones tocaba pagar 12 dólares con 74 centavos pero como les digo estoy entregando el peor que es de papel tenía que utilizar la acción de pein store y como ven aquí en esta parte de abajo aquí dice que estuve redimiendo en esta visita 10 dólares pero también estuve ganando 14 dólares estuve recibiendo 5 por el booster de gastar un centavo me daban 55 por el que entregue que era de papel y 4 dólares por comprar los dos productos de la marca 2 por eso es que me están regresando 14 dólares y más aparte estuve recibiendo los 9 dólares en catalinas de que al final después de la catalina en los puntos y del reembolso de bota estos productos me quedaron gratis con ganancia de 2 dólares con 49 centavos el recibo donde estuve pagando los chocolates ahí está el ipc que descontaba un dólar por cada dos que estaba comprando estaban las galletitas que les mostré y las dos pastas aquí estuve solamente entregando un store cupón de 5 dólares se aplicó el cupón de 3 para las pastas tocaba pagar 6 97 ahí estuve redimiendo 5 dólares en puntos y por acá están los 4 dólares que me estuvieron regresando por las pastas entonces de esta forma estamos cambiando lo que son nuestros cupón por una catalina manufacturera y bueno chicas esa es una pequeña compra pues que estuve realizando si ustedes quieren empezar aquí a componer en la farmacia de wireless y empezar a sacar pues producto gratis de esa forma es como yo me preparo utilizando pues ya sean catalinas manufactureras combinándolos con los cupones manufactureras que tenemos recuerden siempre preguntarle al cajero si la máquina de las catalinas está funcionando ok porque si usted no responda puesto ellos tampoco no le van a decir y yo prefiero pues estar preguntando a que no se me vayan a estar imprimiendo las catalinas en estas compras que ustedes saben que son catalinas que se le va a imprimir como para las pastas estos bar y guas de la marca sos of y para los scopes pues hay que estar ahí preguntando ok así que bueno muchas gracias por quedarte hasta acá déjame un like para este vídeo me puedes seguir en instagram tiktok y facebook me encuentras como ahorrando fácil con cupones adiós